Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Uribe, de CPI Centro Pedagógico, y hoy quisimos hacer este video precisamente para todas las terapeutas que se encargan de dar terapias de lenguaje para corregir los problemas de articulación, y uno de ellos es el tormentoso fonema de la R. Siempre es como terapeuta un dolor de cabeza, el decir, ¿cómo le voy a ayudar al niño a que pronuncie la R? Porque muchas veces es también el fonema más complicado para ellos. Entonces hoy queremos compartirte este material que ha sido muy valioso para nosotros trabajarlo aquí en CPI, que es el maletín de la R, en donde vienen diferentes actividades con palabras donde tiene que producir este fonema, tanto la R fuerte como la R suave, que en este caso es la R. Entonces, mira, queremos mostrarte este material que viene por aquí, en donde por ejemplo, en este libro, puedes encontrar todos los rompecabezas, y el niño no tiene que ir armando. Entonces tú lo que le vas pidiendo es que te vaya diciendo cuáles son las letras, bueno, más que cuáles son las palabras de las figuras que va encontrando por aquí, y todas las que va a ir encontrando, pues llevan el fonema con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces aquí hay uno, acá hay otro. Este viene un cuaderno de juegos, en donde podrás encontrar diferentes actividades como tipo de, miren, déjenme les muestro este que está aquí, que es como tipo un bingo, para que tú le das igual unas fichitas, y entonces el niño tiene que ir poniéndola sobre la palabra que tú le estás diciendo, pero que a la vez te pueda producir ese fonema. La verdad es que es una forma muy divertida, muy práctica de poder estar trabajando con los niños, porque pues la verdad es que todos sabemos quienes ya trabajan en la parte del lenguaje, en la cuestión de la repetición, suele ser aburrida o tediosa para ellos. Mira, por ejemplo, este otro les encanta, es como tipo un juego de la boca. Vienen por aquí unos dados, así como este que está aquí, junto con unas fichitas, entonces jugamos con ellos, el que tienen que ir avanzando, dependiendo de la puntuación que les toca, y producir el fonema, más bien producir la palabra que les tocó, e intentar pronunciar bien el fonema R, o la R suave. Mira, por acá de este lado viene otro juego, entonces tienes dos juegos de mesa en uno mismo, y todo esto viene en el mismo material. Este es el cuaderno del alumno, en donde puedes también tú tener para que puedas hacer diferentes actividades, y todo con el vocabulario que tenga el fonema con el que tú estás trabajando. Viene acá para que tú puedas dibujar dentro de los recuadros la palabra que te está diciendo, pero pues de cierta manera es una forma de hacer esto un poco más lúdico para ellos, porque sabemos que es complicado, que también es una tortura para nosotros a veces estar buscando actividades como que qué le vas a poner, para que no se te aburra, para que tus terapias sean diferentes, y pues bueno, este es un material muy padrísimo que te puede servir. Este, por ejemplo, es otro libro, este va a ser tu libro donde vienen como todas las instrucciones de todos los juegos, vienen aquí las actividades que tienes que hacer. Mira, por ejemplo, aquí vienen las explicaciones, tiene también unos dados que es como este, por ejemplo, entonces lo que tú haces es que lo avientas y luego la palabra que le toca es la que te tiene que producir, etc. Entonces, si a ti te gustaría tener este tipo de materiales para poder enriquecer tus terapias, también lo tenemos de venta aquí en Cepedi, no dudes en poder contactarnos para poder enviarte la información de cómo poder conseguirlo y que seas una terapeuta muchísimo más divertida y mucho más atractiva para tus niños. Si te gustó este video, por favor no olvides compartirlo y bien importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.